Hola, hoy vamos a hacer un vídeo en las catacumbas, aún no habíamos hecho de este mapa y bueno, teníamos ganas de hacerlo, así que vamos. Este es un mapa que no tiene mucha utilidad, pero a mí me parece bastante entretenido, así que vamos a ir grabando todo el proceso sin cortar. Si veo que se alarga mucho, corto alguna parte, pero en principio yo creo que no vamos a tratar mucho. Vuelve, vuelve. ¿Cómo que vuelve? Sí, sí, vamos a hacer una carrera. No, 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 que yo no tengo león. Sí, sí, sí. No, no, no. Venga, una carrera. Vale, pero tú te vas por el otro lado. Venga, tres, dos, uno, ya. No, no, ya ha salido, que tú tienes león. Joder, qué tramposo. Tramposito. Bueno, en este... bueno, vamos a ir explicando también qué hay que hacer. Pues qué mierda. Esta primera planta, ¿sabes que hay que hacer recoo o tampoco? Pues llegar hasta el final, conseguir una llave y entregarla. Y entonces subiremos a la segunda planta. Pero claro, el mapa consta de un círculo y en el círculo hay como una entrada para la zona del centro. Y la zona del centro es el laberinto, pero es un único camino. Y cuesta un poco moverse. Y creo que vas por detrás. No, voy por delante. Te estoy viendo por delante. Hijo de puta. Ya puedes correr. Ya estoy en el puente. Mentiroso. ¿No me has visto aún? Vas por detrás. Que no, que no. Por detrás. Espérate que se me ha caído. Joder. Sí, hombre. Que sí, que sí. Que no, que no. Espera, no entregues. Que se me ha caído de verdad. Voy a... Voy a parar de grabar un segundo. Bueno, habíamos tenido unos problemas técnicos. Ya vuelvo a estar por aquí. Ahora no sé si estoy yendo hacia atrás o hacia adelante. Ah, mira, no. Estoy viendo bien, vale. ¿Ves intentando sacar alguna llave? A ver si te cae. Que creo que estás en el final, ¿no? Ya me ha salido una. Sí. Ah, bueno. He ganado la carrera. Espérate. Me intento yo sacar alguna si se ve en el vídeo, ¿vale? Si no, ahora me das la tuya y la pongo. Puedes coger la mía y entregarla. Vale, pues. Tírala. Está en el suelo. A ver. Vale, ya. La veo aquí. Simplemente sacar la llave y ponerla encima de la estatua de Kut. Vamos. Dame auras. A partir de aquí es que hay 60 minutos para hacer todo el mapa. La parte de abajo, la primera planta, no tiene límite de tiempo. Bueno, como veis aquí en el segundo y el tercer inventario tengo aún el premio del sorteo. Los que no hayáis aún puesto que participáis, hacedlo, ya que creo que mañana o pasado voy a hacer el sorteo. Bueno, vamos a ir destruyendo estas puertas. Esto es un laberinto también, con la diferencia de que para ir avanzando hay que ir rompiendo las puertas estas. No tiene ninguna complicación, hay mapas por internet, así que bueno, es seguir el camerito. Luego os dejaré en la descripción los enlaces de interés para poder hacer este mapa. Una cosa curiosa de este mapa es que las puertas se pueden envenenar y sangrar. Sí, exacto, eso estaba pensando. Les bajamos rápido, o sea que... Sí, que nos van a durar las auras hasta el final. Sí. Y como el mapa no lo sabemos de memoria, el camino. ¿O estás mirando el mapa? No, 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 me lo estoy mirando, pero... Vale. Suelte que te tengo a ti, ¿no? Que te sabrás el camino. Claro. Porque yo me acuerdo que al principio, cuando estábamos aquí, era yo quien dirigía. Porque nadie se lo sabía. Sí. Y no lo sabía de memoria. Hace mucho tiempo. Sí. Sí. Pero bueno, ya de tantas veces de hacerlo y eso, al final se te queda. Quieras o no. Bueno, la parte interesante es la de la cuarta planta, creo que es. Que, bueno, ya lo explicaremos luego. Ahora aquí a la derecha. Sí. Recto. Y la siguiente, por favor. ¿Tienes alguna poción morada por ahí? Depende. ¿Es para ti? No, para el vecino. Entonces la tiro al suelo. Dame. Toma. Mediana. ¿Quieres tirarme grande? No tengo. Bueno, me das ahora, que en la chavana sí sé que tienes. Las chamanas son para ella. O sea, ahí no te voy a dar. Sí, sí me vas a dar. Ah, no. Bueno. Otra puerta. Por aquí. ¿Tú crees que vamos a tardar menos de 25 minutos en hacer todo? Pues... Yo creo que sí. Porque... A ver, no es difícil hacerlo. Y aparte, con todo lo que sacamos, lo rápido que lo hacemos... Sí, lo rápido que mato yo, yo, sí, sí. Claro. Derecha, derecha. Ya tenemos que hacer una carrera aquí. Tú vas por un... Porque también hay dos caminos. Tú te vas por el otro camino. A ver quién llega antes. Me parece que no lo vamos a probar. Que sí, que sí. Otro día. Yo voy por el bueno y tú por el mal, ¿vale? No, no, no. Tú te vas por el otro camino. Que eres guerrero. Pues con más razón. Quitas más, quitas más, tú. No, no. Somos más paquetes. Y una pregunta con lo de hacer grupo y no poner liderazgo, ¿qué es? ¿Para algo en especial o...? Pues... Para superar nuestros límites. Vale, pues venga, ponme el liderazgo. Que quiero ver mi límite de ataque. Ahí. A tu próximo ataque. Tanto liderazgo y luego lo no lo pones. Es que... ¿Word? ¿Qué? ¿Por qué me abandona? ¿Por qué haces vídeos con Arcángel y te vas en directo con Subi? Hostia, no... No quería que te enteraras de esta forma. Pero, ¿qué pasa? ¿Que ya no me quieres? Nuestro amor platónico ya no está... Que no, hombre. Que la gente sabe que lo tuyo y lo mío... No, no hay forma de que termine. No te tienes que preocupar. Bueno, aunque la gente decía que te ibas a poner celoso, ¿eh? Así que mira, han acertado. Y han acertado, han acertado. Yo soy celoso. Sí. Claro, como me abandona. Me tienes ahí en la silla. Sin hacer nada, pues... Te traigo aquí catacumbas para que no te aburras. Con lo que sé que te gusta a ti. Hombre. Joder. Bueno. Ahora aquí hay que hablar con el peñasco. Le doy yo, ¿vale? Y aquí es donde hay que tener la cabeza reducida. Si ahora mismo no tuviéramos, nos expulsaría del mapa. Entonces, bueno. Bueno, al tener dos cabezas, ahora con... Pues yo en la semana no tengo. ¿Cómo que no? No, no me ha traído. Que sí, que tal vez he pasado yo, ¿no? Vamos. Vamos allá. Bueno. Ahora vamos a la planta de los metines. Que hay... Creo que son siete metines. Solo uno es verdadero. Y hay que ir matando... Matándolos, ¿no? Dame auras. ¿Cómo se piden? Dame auras... ¿Ya? Pero me... Va, dame auras. ¿Cómo se pide? Que no, que me des auras. ¿Cómo se pide? ¿Te desconecto a la chamana? Aldo. Vale, pues no. Pues no quiero auras. Que te den por culo. Me iré a hacer otro vídeo con Arcángel luego. Sí, así le tendrás que dar auras tú. Bueno, voy a petar el metín. No me hacen falta auras. Bueno, a ver si es verdad. Estos metines, nivel 85, no tienen drop. Excepto que... Pueden dar... Piedra al alma. Bueno, hemos destruido dos. He petado yo primero la mía, ¿eh, Reco? A ver si tanta aura y luego... Eso es porque has empezado antes. Eso no vale. Estás haciendo trampas como antes. Como en la carrera. ¿Qué trampas? ¿Pero qué dices? Siempre con trampas. Es que no puedes ganar si no es con trampas. Mira, has estudiado la correcta. Vale. ¿Por qué han puesto dos? O sea, ¿me lo explicas? ¿Por qué hay dos? ¿Y por qué hemos subido dos PC? ¿Me lo explicas? Tenemos un problema aquí... La primera vez que nos pasa, ¿no? Vaya bug, ¿no? ¿Hay el doble de bichos o qué? No, ¿no? A ver si nos van a salir dos arraeles ahora. Pues... Visto lo visto... No me había pasado nunca, ¿eh? He encontrado creo que ya esta correcta. Sí, sí, sí. Es el mapa 3. Estamos mirando aquí los dos a la vez los... Los mapas estos. Sí, es el mapa 3. Ya lo he encontrado yo. ¿Sí? Sí. Es el mapa 3. Mira, espera, espera, espera. Que te sigo. Que te estoy viendo. Espérame. Así enseñamos lo del piquete rúnico también. Vaya. Ah, vale, sí, estás aquí. Venga, vamos. ¿Quieres entrar? Vamos. Esta planta creo que hay 7 posibles combinaciones. 6 o 7. 6. Sí, pero creo que hay alguna más que no está en las guías. Y bueno, es cuestión de ir... De ir probando y una vez se encuentra el camino... Hay 6. Lo que pasa es que la que tú dices que no está en las guías, la acepta. Bueno, yo creo... Yo alguna vez me ha pasado que... Aún siguiendo esto no he encontrado el camino. ¿Dónde estás? Vale, ya te veo. Y bueno, simplemente seguiré el camino, ¿no? Me... Tienes que volver a entrar por el portal, ¿eh? Ahora cuando entre. A ver, has ido a la izquierda, ¿verdad? No lo sé. No sé qué izquierda... Por aquí. Entra por aquí, por este portal. Otra vez, vale. Y ya está, ya hemos llegado. Vale, estamos ya aquí en el final, ¿no? Y aquí tendría que haber el piqueter único. Que al darle ya subimos de planta. A la quinta. Continuar. Vale. Ahora aquí simplemente hay que matar al tártaro, que está en una de las salas. Dame horas. Si me gusta. Que hagas algo. Venga, vamos. La primera empezando por la izquierda... Tártaro es un jefe nivel 89. Que lo único así que puede dar es piedra alma. Y el drop que tiene así de este mapa es el tótem de la mueca, creo que se llama. Que es para ponerlo arriba en el centro. Aquí, sí. Está aquí. Está aquí. Me acuerdo cuando este jefe teníamos que limpiar todo porque nos mataba y tal, ¿no? Ya, me acuerdo. Y ahora, mira. Pero eso hace mucho ya. Sí. Bueno, y el caronte. La última vez que fui me costó menos, pero no deja de ser un jefe bastante complicado. Ya veremos. Mira, creo que ya está apuntado. Supongo que te mataría, ¿no? Vale, ya tengo el tótem de la mueca. Voy a ponerlo. Sí. Quita bastante. Pero ahora tal cual subimos, vamos a por él, ¿vale? A ver si podemos. Vale. Que si no, no tiene gracia. Bueno, hay que ir por aquí. Hay como tres semicírculos. Ahora estamos, digamos, en la segunda capa, ¿no? Y ahí en el centro se sube arriba de todo. Y como siempre, llego yo antes. Este es un mapa muy chulo. ¿Veis? Desde aquí se ve todo. Voy a poner el tótem, venga. Ahora vamos a la sexta planta, que es donde está el calonde. Venga, vamos a por el calonde. Sí, sí. ¿Pero quieres tauras o...? No, no. ¿Para qué? Bueno, parece que... Que esto ya no es lo que era, ¿no? Acaba de morir. Sí. Ni lo he visto. Ostras, yo es que recuerdo que era matar todo, llevarlo a una esquina, todo. ¿Para qué, no? Ya veo. Pero hay que limpiar todo, así que venga. Estoy por el arrael, no matarlo ni en la entrada. No, eso sí que nos mata. Que va, que me va a matar. Bueno, si es, lo probamos. Por probar. ¿Hacemos una apuesta? No. No, que luego está en vídeo y tendré que pagarte. Además, contigo no me sale a cuenta hacer apuestas. Me he gastado muchas perlas. Te habré dado más de 20 perlas blancas en apuestas. O sea que... Cuéntalo, así la gente... ¡No! ¡No! Se me ha caído. A ver si hay suerte y no vuelves. Ahora ya no me haces falta. Cuéntala la gente lo de esas apuestas. Eran apuestas súper improbables. O sea, una vez tenía mi armadura del 105 en más 6. Me quedaban 3 bendys del 20. Y digo, va, si me sube más 9, te doy 10 perlas blancas. Primera bendy, más 7. Segunda bendy, más 8. Tercera bendy, más 9. ¡Hala! 10 perlas blancas a tomar por culo. Pero bueno, es... También algo así, creo que... Lo de la endy. Sí, pero creo que estaba más 7. También dije, si sube más 8 o más 9 del tirón... 10 perlas blancas. ¡Hala! 10 más. Subió. Y ya no he hecho nunca más apuestas porque... Ahora mismo... Aunque bueno, creo que esas perlas las usaste tú para subir tu en B en esa época. O sea, que ya fue... Ya iba bien, ¿no? Lo que pasa es que me fallaron todas. Sí. Que bueno... Yo creo que ya dentro de nada voy a intentar subir mi armadura del 115. ¿Cuándo la vas a tirar? Tengo 120 metrillos ya. O sea, que cuando tengas 30 más... Sí, cuando tenga 30 más. Yo creo que en una semana como mucho. Y la verdad es que... No sé si va a subir. Lo tengo... No tengo muy claro, pero bueno. Espero que sí porque los objetos de mejora se van a acabar. Yo creo que se te van a acabar los mitrillos. Vas a necesitar como 200. O todo. Yo creo que se me acaban antes las bendys, ¿eh? Que tampoco voy a tener... Voy a tener mejor... Sí. No. 30-40 bendys del 20. Ah, bueno, del 20, claro. Claro. ¿Y del 10 vas a abrir cajas dos de una? No, porque voy a usar desde más 4 bendy al 20. Desde más 4. Sí, o sea, más 5 bendy al 20. No es mejor desde más 4 a más. O sea, desde más 5 a más 9. Bueno, es que no viene de una bendy, ¿no? Vamos. Como tú veas. Aquí, última planta. Dame horas cuando puedas. Vale, te ha matado. No, más si... Con lo que vale en la bendy del 20. Te compensaría más... O sea, claro. Pero es por no gastar tanto mitrillo también y... Es que te sale más barato gastarte más mitrillo que gastarte bendy del 20%. Ya veremos. Porque además que tú sabes que lo más probable es que a más 5 al final gaste pocas. Que la armadura esté todo el rato más 6, más 7, más 5, más 8. No creo que con bendys del 20 me baje muchas veces a más 4, la verdad. Pero bueno, ya veremos. Eso me recuerda a mi envenenada. Que ni con bendys del 20 subía a más 5. Sí. De todas formas, en las cosas nuevas, como pueden ser las armaduras del 105 o las del 115, las bendys del 20% sí que se notan. Igual que las del 10. No es como en armas como las del 75 o 70 que no se notan. Las bendys del 10 que siempre te fallan. O las armaduras del 66 que también te fallan. Que siempre intenté subir mi armadura y me fallaba. Quítate el veneno. Sí, yo lo llevo. Venga, vamos a probarlo. Pero no me lo quite. Pero, pero, ayúdame, ¿no? Dame a horas. Si no me das a horas, no te ayudo. ¿Dónde estás? Quédate, quito. ¿Qué, nos ponemos a sacar piedras, Alma? Es broma. Lo matamos aquí, aquí, directamente. Va. Es verdad, ahora encima que los jefes no se pueden empujar. Claro. Joder, macho. Qué fácil. Qué deprimente. No sé cuánto llevamos de vídeo, pero ha sido muy... ¡Hala! ¡Hala! Qué paquete. Qué paquete. Mira, llevamos 15 minutos. O sea, de vídeo ya haremos ni 20. World, como siempre, muere en todos los vídeos. No hay una vez que no haya muerto. Mentira. ¿Cómo que mentira? Nemere. Ahí te mató. En el narrador no morí. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. No me suena. Voy a mirar ahora mismo. Mira, lo miramos luego. No va a dar drop, ¿no? Sí, yo creo que siempre da cofre. Ponte guante, de todas formas. Imaginas que nos da algo más. Yo qué sé, una cabeza reducida, creo que no. Dámelo, que lo abro en el vídeo. Tíralo solo. Es que recogedor va tan sobrado que no tiene ni mascota ni can. No ha sacado nada, ¿no? No. Es que lo he dicho. Paquete. Bueno, voy a abrir el cofre para que os sorprendáis del pedazo de drop de este mapa. ¡Hala! Pero cómelo, hombre. Eso, eso para ti. Bueno, ya me lleváis. Fan éxtasis, armadura, 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 armadura. Nada, un collar de cristal del alma, un brazalete y una máscara terrorífica. Bueno. Nada. Una mierda. Pero bueno. Ya hemos hecho el mapa. Hemos explicado qué hay que hacer en cada sala. Y bueno, yo creo que es un mapa bastante entretenido. Aunque la recompensa no sea muy buena, yo os animaría a ir si no habéis ido nunca o si subís de nivel intentar ir. No olvidéis que para poder entrar aquí, en Catacumbas, tenéis que haber visto morir al Segador de la Muerte en torre. No hace falta que lo matéis, pero sí estar en un grupo cuando muere. Ya que si no, no nos deja entrar en este mapa. Y bueno, pues esto ha sido todo. Yo creo que hemos ido muy rápido, ¿no, Rako? Pues, a ver, hemos subido al Caronte cuando... O sea, hemos tardado 11 minutos en subir. Pero van 49 minutos. Que normalmente quedan 45 o así. O sea, hemos ido muy rápido. Pero muy. Y por cierto, estoy mirando ahora mismo el vídeo del narrador y sí que te mato. Luego dirás, ah, ¿por qué no haces vídeos conmigo? ¿Por qué haces vídeos con otra gente? Ah, pues ya sabes por qué. Bueno, pues si os ha gustado este tipo de vídeos, no olvidéis dejar algún comentario, darle a me gusta y suscribiros. Y recordad que cualquier sugerencia, pues, también es bienvenida. Mañana voy a subir otro vídeo. Y el viernes probablemente voy a hacer el sorteo. Así que si no habéis participado aún, hacedlo ya. Ah, pues entonces voy a participar. Tú no. Tú, aunque participes, no te va a tocar. ¿Por qué? Porque si te toca, lo vuelvo a hacer. O sea, a ti no te va a tocar. Además, ojalá te toque. Para que veas el vídeo como no te doy el premio. No te lo mereces. No te lo mereces. Haz una cosa. Si me toca, sube ese vídeo, cáncéralo y sube otro donde le toque a otra persona. No, no, no. Como te toque a ti, lo subo en vídeo enseñando como paso de que te toque a ti. Vamos. En tu cara. Oye, que yo necesito las perlas blancas. Sí. ¿Para qué? Para subir los zapatos de acción. Y las almas, y las bendiciones, y las cabos, y los anillos. Necesito todo. Todo. Mira, si quieres. Mira, tengo aquí una máscara terrorífica y un collar de cristal del alma. Espera, no, que tiene un bonus. Ah, bueno. Toma. Pues también me sirve. Ah, y la poción también, que no falte. Bueno, pues... Ya haremos algún otro vídeo. Tenemos algún mapa por hacer a... Así que otro día, otro mapa. La baronesa, por ejemplo. Sí, eso estaba pensando también. Bueno, ya cuando Reco saque la llave aracnida, vamos, ¿vale? La haces tú. Sí, sí, claro. Bueno, pues... Nos vemos. Reco. ¿Qué? No, adiós. Ya está, quita el vídeo. Vale, vale. Joder. Coño, vale. Amén. Cómo.